Bienvenidos y bienvenides sean hoy a una nueva edición de género y deporte, viernes de género y deporte, la barra de Deporte UNAM que nos acerca a la historia, conceptos, reflexiones, vivencias e información que necesitas para saber más sobre lo relacionado a las temáticas de género en el deporte universitario y fuera de él. El programa de día de hoy lleva por título representación de las masculinidades en media superior. El día de hoy, Paulo María, el otro co-conductor, no nos pudo acompañar el día de hoy. Le mandamos un cordial saludo y muchas buenas vibras. Pero el día de hoy, de igual forma, nos acompaña el maestro Elías Joel Ramírez Martínez. A continuación se va a hacer lectura de su semblanza. El maestro Elías Joel Ramírez Martínez es doctrante en educación. Además, es maestro de educación con aplicación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad Iberoamericana para el desarrollo. Cursó la licenciatura de educación física en la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México, o EFES. Participó en la comisión de actualización de los programas de estudio de educación física de cuarto y quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria en el ciclo escolar 2015-2016. Es coautor de los cuadernos Guía de Trabajo Académico de las Asignaturas de Educación Física cuarto y quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria, elaboradas para el ciclo escolar 2017-2018. Ha sido responsable de los proyectos InfoCab POPB 2022-15, los contenidos teóricos de la clase de educación física cuarto de la Escuela Nacional Preparatoria, una propuesta desde las TICS y PAPIME P20-6018, valoración de estilos de vida en alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel Schultz, una propuesta para fortalecer el enfoque social de la motricidad de los programas actualizados de educación física. Ocupó el cargo de consejero técnico del de la Escuela Nacional Preparatoria y fue coordinador en educación física y actividades deportivas en los planteles 7 y 8 de las mismas escuelas nacionales preparatorias. Actualmente es profesor de la carrera de tiempo completo titular B, Bright C, en asignatura de educación física cuarto y quinto año en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel Schultz, y es personal orientada comunitaria desde el año 2020 y miembro de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel Schultz desde 2021. Pues bien, profesor Elías, es un gusto y un gran honor tenerlo aquí. Buenas tardes, espero que nada, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias, Jair, por esta presentación. Pues, este, listo para comenzar la actividad, en cuanto tú me digas. Adelante, profesor. Muy bien, pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la Dirección General del Deporte Universitario por esta invitación, a la cual atiendo con mucho agrado y con todo el entusiasmo para llevar a cabo este tipo de actividades tan importantes y necesarias en nuestra universidad y sobre todo por los tiempos que ahora vivimos. me voy a permitir compartir este pantalla y vamos a ver si ahí está la presentación. Pues bueno, la temática es las masculinidades en el nivel medio superior, específicamente en la Escuela Nacional Preparatoria Miguel Schultz. Ya ahorita ya me hizo la presentación nuestro compañero Jair y entonces voy a saltar a la primera diapositiva. Primero que nada, prácticamente yo aquí vengo como un representante de las actividades que se han venido haciendo en la Escuela Nacional Preparatoria número ocho. En pantalla ustedes podrán ver el listado de compañeras que apoyan en la Comisión Interna de Igualdad de Igualdad de Género. Y aquí me voy a permitir hacer una pequeña pausa al respecto. Si ustedes se dan cuenta, en pantalla aparece un logo que dice CIEG P8. Esto es porque antes de que se diera como tal la CINIC en últimas fechas, ya el plantel ocho ya venía trabajando con una comisión interna de equidad de género, ¿sí? Por eso las iniciales CIEG P8 y que a la fecha todavía se seguían manteniendo, ¿no? Y trabajando de manera conjunta. Pero bueno, ya con las nuevas determinaciones de la universidad, ya estamos trabajando como CINIC, como Comisión Interna de Igualdad de Género. Pues está la maestra Noemí, que es la todavía hasta hace unos días, es la encargada de las funciones operativas de la dirección y que ahorita también acaba de haber un cambio, porque hubo un cambio de administración en PREPA 8, entonces hay muchos cambios. Nuestro compañero Brandon ya nos... es un exalumno que ya está también en facultad y que bueno, también se le ha dificultado bastante estar con nosotros, pero ha estado trabajando de manera conjunta con la CINIC, la maestra Raquel, la maestra Ivonne, un servidor, y Natsieli Pineda Martínez, ella es estudiante, junto con Jimena Jiménez, que son las que están apoyándonos desde el sector estudiantil, y la compañera del sector administrativo, María del Carmen Barrera Flores. Entonces, todo lo que vamos a platicar ahorita, pues no es un trabajo mío, es un trabajo de toda una comisión, y también de una administración que hace poco ya terminó su ciclo en el plantel 8. Me gustaría mencionar que el trabajo de las masculinidades que se ha venido realizando en el plantel número 8, ha venido en conjunto con el trabajo precisamente de la violencia de género y de la igualdad de género. Entonces, para ello, el arquitecto Ángel Huitrón Bernal, el anterior director del plantel número 8, nos llevó y nos dirigió a llevar a cabo distintas actividades, distintos eventos académicos que tenían precisamente esta finalidad. Uno de los primeros eventos, que ya de manera formal y con un poquito más de fuerza al respecto, son el primero y segundo coloquio, hablemos de género, inclusión y denuncia, que se llevaron a cabo en junio y diciembre del 2020. Para ello, ustedes recordarán que en estas fechas ya estábamos en plena pandemia, entonces, con la finalidad de poder llegar a toda la comunidad estudiantil, y bueno, aquí también hago otro paréntesis, regularmente las actividades que se llegaron a organizar para esta temática y para otras más, si bien es cierto, se dirigían o se buscaban dirigir al alumnado de manera mayoritaria, también tenían una inclusión en el profesorado y en el personal administrativo. O sea, aquí no excluíamos, buscábamos que todos participaran. Y bien, para ello nosotros, o la administración, generó un canal, un canal de YouTube, que se llama Género, Inclusión y Denuncia, el cual sigue activo. Esta presentación contiene los enlaces para cada una de las actividades, en las cuales no me voy a detener mucho para que podamos avanzar a la temática principal que nos trae a esta plática, que es la masculinidad. Otra de las actividades que se llevaron a cabo en el 2020 fue el Día Rosa, que regularmente se hace con motivo del Día de Cáncer de Mama, en octubre, en el, diciendo los días 19 de octubre de cada año, ¿sí? Y obviamente, si bien se tiene como principal temática esta cuestión del cáncer de mama en las mujeres, pues se toma un tanto de pretexto para seguir retomando estas temáticas de inclusión y evitar la violencia por cuestiones de género. Ya pasado al 2021, ¿sí? Como ustedes saben, y ya la universidad lo ha venido también retomando, ya nosotros llamamos también el 8M, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en donde también se llevan a cabo diversas actividades relacionadas con la disminución de la violencia y de la igualdad hacia la mujer. Entonces, y aquí van implícitas muchas actividades relacionadas con las masculinidades. Otro evento que también se llegó a atender por varios años fue el Día Blanco, ¿sí? Aunque ya en estas últimas fechas se comenzó precisamente a dar esta perspectiva de género en cada uno de los eventos, ¿no? Estos dos eventos se dan en los meses de marzo. Estoy hablando que esto fue en el 2021. También en junio del 2021 se participó en la Jornada Internacional del Orgullo LGBTTQI+, en donde se llevaron a cabo diversas actividades, hubo un ciclo de conferencias, entre otras actividades en las que se participó para precisamente contribuir a este mes que ya empiezan a organizar esta comunidad. Asimismo, también se creó el Seminario Permanente Graciela Hierro Pérez Castro, el cual inició con una serie de conferencias. Ahí vienen, si nos podemos dar cuenta, la conferencia magistral, la rosa de masculinidades en América Latina. Y bueno, prácticamente todos estos eventos de los que estoy haciendo ahorita mención, los podemos encontrar en el canal de Género, Inclusión y Denuncia, como podemos ver aquí en la dirección, en los dos carteles. Ahí lo podemos encontrar. Y bueno, si me lo permiten en un momento más, voy a compartirles en el chat al equipo técnico, en la dirección del canal de Género, Inclusión y Denuncia. A lo mejor parte de la audiencia tendría la curiosidad de ver alguno de estos eventos. En el mismo año 2021, en los meses de octubre y de noviembre, se llevaron a cabo ya estas otras actividades, nuevamente el Día Rosa, pero de la versión 2021, y lo que se empezó a llamar como Hashtag 25N, en el cual también hubo un pronunciamiento en contra de la violencia a nivel rectoral, y en cada una de las direcciones también lo llevaron a cabo. PREPA 8 no fue la excepción, y en aquel entonces el arquitecto Ángel Guitrón Bernal, pues llevó a cabo también su pronunciamiento el 25 de noviembre del 2021. Ya para el año 2022, nuevamente comenzando el ciclo de estas actividades, y de ir difundiendo las diversas actividades para seguir promoviendo la igualdad de género y la erradicación de la violencia. El 8M ya se incluyeron algunas actividades físico-deportivas, precisamente también intentando incluir la perspectiva de género. Ahí podrán ustedes ver que fue el baloncesto, una de las actividades deportivas que se incluyó para poder conmemorar el 8M, el Día Internacional de la Mujer. El Día Blanco nuevamente en marzo del 2022 se llevó a cabo con esta perspectiva de género. Les comento muy rápido, el Día Blanco se genera más con la finalidad precisamente de apoyar el desarrollo sustentable. Entonces, sin embargo, siempre con la perspectiva de género. Y nuevamente la Jornada Internacional del Orgullo LGBTTQ y Más en el 2022, en junio, participamos como plantel para llevar a cabo una serie de conferencias al respecto. Y próximamente, en este mes de octubre, tenemos en Puerta el Día Rosa, el cual se está organizando y estamos llevando a cabo, bueno, vamos a llevar a cabo actividades similares a lo que hemos venido trabajando en años previos, pero ahora ya con una nueva administración en nuestro plantel, con la doctora Lilia Berta Alfaro, que es la nueva directora de nuestro plantel de PREPA 8. Y bueno, me voy a permitir ahora sí iniciar con esta temática. esta ponencia que me voy a permitir exponerles tiene relación con una que, junto con el maestro Alexis Raciel Valdez Rodríguez, un compañero de PREPA 8, también persona orientadora comunitaria, nos hizo el gran favor de llevar a cabo esta exposición. Ay, permítanme tantito porque se me fue a otro lado. Les pido una disculpa, eh. Listo. Ahora sí. Ahora sí lo veo. Ay, Dios. Sí, no se preocupe, profesor. Y de hecho, ahorita con estas actividades, la finalidad principal es la de la difusión, ¿no? De la información tanto en violencia de género, por decir, del Día Rosa, como de la conciencia hacia la importancia del cáncer de mama, ¿no? Y eso como repercute principalmente en las mujeres, ¿no? Igual el día de la Jornada Internacional del Orgullo, pues es esta, ¿no? El buscar las maneras en cómo una persona puede como que saberlo de lo que se trata e informarse del mismo tema, ¿no? Ya que es como la meta el que todas, todos y todes, pues, entendamos la situación, ¿no? En la que estamos. Es correcto, Jair. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente. Entonces, esta presentación la hicimos en el 8M de este año y me pareció muy importante volverla a reproducir debido a la importancia que tiene la temática y que pocas veces lo hemos visto como personas orientadoras comunitarias a veces se ve como un tema tabú entre los hombres hablar sobre esto genera a veces incomodidad en algunos de nosotros o de nosotres porque hay quienes a pesar de tener un género distinto no se atreve a hablar al respecto y precisamente tan importante el poder platicar al respecto, ¿no? antes de poder pasar a lo que vienen siendo las masculinidades nos pareció muy importante primero entender el concepto de género el cual en la mayoría de nosotros la palabra género la llegamos a encontrar en formularios en exámenes en este en encuestas ¿verdad? y nos preguntan ¿cuál es tu género? ¿verdad? en muchos y solamente hasta la fecha ya aparecen otras opciones pero en la gran mayoría aparece hombre o mujer varón varonil este varón o este varonil o femenil ¿no? entonces sin embargo aquí tenemos que tener una diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género cuando hablamos de sexo hablamos de la parte biológica y en la parte biológica sí obviamente ya podemos ver lo que sería macho o hembra hombre o mujer y también está un tercero que es el intersexual que puede tener biológicamente ambos sexos es lo que se puede presentar a nivel biológico el término de género es tiene un significado más de tipo social el cual de acuerdo con leñero nos dice que género es este sistema de significados que vamos creando normas prácticas y representaciones que construimos social y culturalmente y esto es con base en las características relacionadas con el sexo de las personas es decir es este conjunto de prácticas que determinan nuestros comportamientos asociados obviamente a nuestro género perdón a nuestro sexo biológico y son estas atribuciones impuestas para hacer la diferencia entre uno y otro género si un ejemplo de esto es las mujeres usan falda los hombres usan pantalón es correcto que los hombres usen falda si en algunas culturas es correcto a lo mejor en la nuestra no no lo consideramos correcto pero eso es más bien algo que hemos llamado mandatos de género si entonces de esta manera estamos definiendo lo que es género y bueno como ya lo comentamos hace un rato cuando hablamos de género uno de los tantos géneros que se pueden presentar son el masculino el femenino este y lesbianos gays y entre otras gamas de géneros que sean que sean este que sean diversificado a través precisamente de no atender estos mandatos que tradicionalmente y de forma binaria se han venido generando en nuestras culturas pero entonces que serían las masculinidades bien para ello vamos a citar a otro a otro autor que es con él y él nos dice que las que la masculinidad hablando en singular es el conjunto de todos los significados las conductas y los códigos que se construyen socialmente y que se atribuyen a lo que un hombre debe ser hace rato mencionábamos el ejemplo de el pantalón y la falda ¿verdad? en algunas culturas es correcto que los hombres utilicen pantalón y que las mujeres utilicen la falda sin embargo los escoceses permiten el uso de la falda en el hombre y no se ve como una cuestión distinta a lo que es la masculinidad en esa sociedad o en esa cultura ¿verdad? sin embargo y ahí es en donde viene precisamente el plural ¿sí? ahí es cuando hablamos de masculinidades porque podemos ver que de acuerdo a la cultura podemos manifestar nuestra masculinidad o nuestras masculinidades de manera diversa ¿sí? porque hay diferentes formas de vivir como hombres ¿sí? nuestra masculinidad nos pueden decir cómo ser qué decir cómo actuar y cómo pensar ¿sí? al respecto en este sentido les voy a pedir al equipo técnico de este de la dirección general del deporte universitario si nos puede apoyar compartiendo el enlace que les dimos al inicio de esta plática en donde le vamos a pedir a la audiencia que nos está acompañando el día de hoy a que nos responda una pregunta una pregunta ¿qué es para nosotros ser hombre? en una sola palabra ¿qué sería para nosotros ser hombre? y este y ahorita vamos a poner precisamente ese ese mapa ese mapa que de las personas que nos acompañan el día de hoy para ver cómo cómo está las masculinidades en la audiencia que nos está acompañando el día de hoy entonces les pedimos que hagan el favor de responder a esa pregunta en una sola palabra y cómo cómo lo lo siento yo y mientras están precisamente haciendo este trabajo de análisis vamos a pasar a proyectar un pequeño video para tratar de determinar lo que acabamos de mencionar hace un momento de cómo nos nos vemos si se escuchó la música ¿verdad Jair? todo en orden profesor igual también si no se habían dado cuenta ya se encuentra el link de la pregunta que el profesor Elías nos hizo de una manera amable pues pasárnosla y ahora si todo bien profesor adelante con el video muchas gracias entonces ponemos atención ¿qué significa ser hombre? ¿qué significa para mí ser hombre? es complicado significa inculcarle valores a mis hermanos que sean personas responsables empáticas ser hombre es difícil porque la sociedad ya tiene como un estereotipo de lo que es ser hombre entonces si no sigues ese camino pues te excluyen ser hombre significa fallar ser hombre significa fallar y aceptar que no expreses tus sentimientos o sea si lloras para la sociedad ya eres una niña antes ser hombre significabas violencia ser hombre significa imposición ser hombre significa ser cabrón y ser hombre significa salirte siempre con la tuya esa era una definición de hombre que yo viví muchos años y que no quiero actualmente me parece que ser hombre tiene que ver con encontrar equilibrios yo vengo de un barrio algo algo pesado algo feo donde mi infancia fue la violencia si uno se dejaba lo agarraban de su tonto dicen que dicen que es el líder que es el jefe de familia que es el brazo fuerte mi primo siempre me decía no quiero que te dejes de nadie tú eres hombre ahí viene eso de que tú eres hombre y no te tienes que dejar de nadie el morado se quita el niño no desde pequeño entendí que había un cierto placer y un cierto deseo por estar con otros niños o con otros varones y en algún momento pensé cuando era niño pensaba que a lo mejor lo que yo tenía que haber sido era una niña porque o sea porque sea como una lógica ¿no? a los niños les gustan las niñas y a las niñas les gustan los niños no porque soy hombre no puedo hacer trabajos que hacen las mujeres a mí me gustaba ahora sí que aprender a ser las dos cosas tanto trabajos de mujer como del hombre realmente no nos hemos puesto a pensar qué significa o cuáles han sido las funciones específicas de los hombres para poder reconfigurarlos todos somos iguales y no tendría por qué decir que ser hombre es mejor la verdad yo no sé cómo cambiaría, qué cambiaría en mi vida si fuera mujer no sería como no sé cómo sería muy interesante video profesor muchas gracias por compartirlo muchas gracias a ti Jair pues este vamos a ver quienes ya nos respondieron esta esta pequeña palabra si ya hay por ahí algunas respuestas hasta ahorita solamente hay fuerza vamos a dejar otro tiempecito más en lo que los compañeros nos están apoyando con más respuestas y bueno efectivamente esa primer palabra de fuerza pues se pudo notar ahorita en el video ¿verdad? nos tenemos que imponer como hombres en esta sociedad porque eso es parte de uno de los mandatos que nos está planteando la sociedad y bueno en este sentido lo que vamos a plantear ahorita son algunos comportamientos comunes no quiere decir que esta sea lo que lo que va a determinar la masculinidad en un lugar simplemente son comportamientos que se van a presentar como masculinidades en algunas sociedades como la nuestra hace rato se dio el comentario de que no puedo ser mujer ser mujer es algo malo ser mujer es es algo inferior ¿verdad? entonces una un comportamiento común es sentirse precisamente superior a la mujer ¿no? esa es parte de las masculinidades que algunos representamos también en el video por ahí se planteó ¿no? que tenemos que ser los tuchos los buenos los que vamos a proteger y hacer ese proveedor en todas las familias ¿no? es decir que tenemos que económicamente apoyar a a nuestro círculo familiar más cercano y nosotros tenemos que tener que dar toda la la protección en ese sentido a nivel económico y a veces este en muchas familias mexicanas esto ya no es posible ya es muy común que las mujeres salgan a también ser proveedoras en el hogar ya que desgraciadamente nuestra situación económica nos ha planteado una cuestión distinta al respecto ¿no? y algunos hombres al respecto se han sentido a veces inferiores cuando la mujer gana más que que el mismo hombre por las actividades económicas que realizan ¿no? otra forma común otro comportamiento común que podemos encontrar es que se use de alguna forma la violencia y hace rato también lo veíamos en el video ¿no? tenemos que ser los que nos salgamos con la suya si vivimos en un barrio rudo lo comentaban hace un rato pues tengo que ser violento ¿verdad? porque si no este pues me van a catalogar y lo decían hace un rato pues como una niña ¿no? lo morado se te quita pero lo niña no esa era fue una de las frases que vimos en el video y que en ese sentido pues se combinan ahí estos comportamientos comunes de masculinidades que vimos este en el video ¿verdad? y bien uno de los últimos comportamientos comunes que vamos a presentar es pretender que la heterosexualidad este es la única forma de vivir nuestra sexualidad si no hay otra más no debe de existir otra más ¿sí? si no es heterosexual pues entonces no no puede haber otra otra dinámica ¿no? y ya para terminar para mencionar algunos de estos comportamientos comunes es que el sexo es el centro en la relación con las mujeres ¿no? incluso por ahí está el dicho entre mujeres y a veces entre los hombres que entre hombres y mujeres no puede haber una amistad porque inmediatamente se puede interceder la parte la parte sexual ¿no? y eso obviamente puede llegar a romper muchas relaciones este interpersonales entre personas de los distintos sexos pero bueno ¿qué nos puede traer el llevar a cabo estos comportamientos comunes de las masculinidades que acabamos de mencionar pues realmente hay muchos riesgos muchos riesgos y son específicamente para los varones en cuestión de sexo ¿sí? esta tabla que estamos presentando en pantalla es de la OMS es del año 2016 ustedes se dan cuenta que aquí están abarcando del 2011 al 2015 y fue publicada hasta el 2016 y podemos ver ahí las barras muy claras el verde o azul un poquito más fuerte es el representativo de los hombres y el verde más clarito es el representativo de las mujeres podemos ver el porcentaje de homicidios ¿sí? en donde los hombres como tienen que ser fuertes y no dejarse de nadie ¿verdad? entonces son los que son más propensos a que a que pues obviamente los 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 maten ¿no? más que las mujeres los accidentes viales recordemos que debemos debemos de ser los fuertes y salirnos con la nuestra decían por ahí algunas frases ¿verdad? entonces vean la cantidad de accidentes viales o las muertes por accidentes viales que se dan este mayoritariamente en hombres que en mujeres la cirrosis del hígado que está este determinada por el consumo del alcohol ¿sí? podemos notar también ahí que es del 70 a un 30 por ciento en mujeres aunque por ahí ya en últimas fechas vi que en el caso de las mujeres está aumentando el consumo de esta de esta bebida alcohólica y bueno obviamente está disminuyendo esta situación entre hombres y mujeres pero sigue siendo mayoritariamente en hombres los suicidios el hombre es más propenso a suicidarse que las mujeres como podemos ver ahí en la tabla en el cuidado de la salud sexual este los hombres son más propensos a morir por VIH y Sida que las mujeres es decir se cuidan menos el consumo de drogas que es en donde ya se empieza a emparejar un poquito más esta situación pero sigue siendo mayoritariamente los hombres ya lo mencionamos hace un ratito el consumo del alcohol los ahogamientos ¿sí? este entre otras situaciones que ahí se plantean y que bueno son de los riesgos que puede traer el seguir manteniendo estos comportamientos comunes que manifestábamos hace un rato en nuestra en nuestra plática y bien y entonces esas son las únicas maneras de poder ser hombres se puede hacer algún cambio ¿sí? parte de la plática que estamos planteando el día de hoy es para mostrar una alternativa ¿sí? una corriente distinta que promueve conductas y actitudes entre los varones precisamente orientadas hacia la igualdad entre hombres y mujeres entonces ¿es posible ejercer mi masculinidad de manera distinta? y es esas son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer porque este es un trabajo no de una plática muy difícilmente a través de esta plática o de esta interacción vamos a hacer cambios significativos en cada uno de nosotros es un trabajo interno que se tiene que hacer desde el trabajo como hombres y al respecto les comento muy rápido y es comercial la coordinación de igualdad de género está promoviendo ya desde el año pasado algo que se llama círculos de reflexión para hombres en los cuales precisamente están haciendo este trabajo de reflexión a los cuales también les invito que se integren hay algunos específicos para para el estudiantado otros específicos para el personal docente y administrativo ahí están ahí están combinados este estos círculos de hombres y al respecto precisamente se busca hacer estas preguntas primero que nada pues explorar mi masculinidad cuáles de los comportamientos comunes que acabamos de manifestar porque seguramente hay muchos más pero estos son los que consideramos son más comunes yo repito yo reproduzco yo genero en mi cotidianidad entonces al explorar precisamente estos comportamientos pues nos tendríamos que ir haciendo las preguntas ¿qué puedo hacer? ¿puedo hacer cambios? ¿qué no debo de hacer? ¿qué otras posibilidades hay al respecto? ¿es posible cambiar ese comportamiento que la sociedad me ha venido marcando al respecto? ¿qué opciones tengo a mi alcance? ¿qué ideas son las que tengo estereotipadas? ya lo manifestaban en el video los participantes es que en mi barrio si no soy de esta manera pues me bailan entonces eso ya es como que un estereotipo y como mi barrio es rudo pues yo también tengo que ser rudo ¿qué me gustaría cambiar? ¿por qué? porque seguramente nos damos cuenta de que algunos de esos comportamientos pues ni siquiera nosotros mismos nos traen este bienestar y sobre todo se da mucho hincapié en la parte emocional ¿no? entonces recuerden que como hombres no lo planteamos ahorita pero difícilmente nos dejan manifestar nuestras nuestras emociones ese es uno de las de los mandatos de género que también son comunes para los hombres para poder replantearnos esta situación que estamos mencionando ahorita ¿sí? ya para casi ir cerrando pues aquí estoy colocando dos imágenes seguramente las personas que nos están observando ahorita y que son más o menos de esta época sí o por lo menos tienen esa referencia son dos imágenes de masculinidades este si no quiero decir opuestas pues sí muy diferentes ¿no? una imagen de Pedro Infante que tiene es actor es cantante en algunos casos el estereotipo del macho mexicano que se tiene que emborrachar que tiene que ir a dar una serenata ¿verdad? a la mujer ¿sí? y por otro lado tenemos a Salvador Novo un escritor dramaturgo novelista que en su momento incluso llegó a publicar recetas de cocina como parte de su trabajo literario entonces pues son dos masculinidades alternativas o distintas de esa época y yéndonos a imágenes de masculinidades pues más actuales Dwayne Johnson La Roca actor luchador de la WWE en Estados Unidos ¿sí? que como ustedes pueden ver ahí está manifestando su masculinidad conviviendo con sus hijas ¿sí? obviamente una en una cultura anglosajona que déjenme les comento que él tuvo una situación en una de las películas en donde este él participó fue no recuerdo no logro recordar ahorita el nombre de la actriz que que este que representó a la mujer maravilla ¿sí? pero ellos participaron en una en una en una película y Johnson al al saber que ella no iba a tener el mismo sueldo que él durante su participación en esa película este pues él dijo que tampoco participarían entonces se logró el acuerdo ahí con las compañías cinematográficas y lograron equipararles los sueldos ¿no? entonces es en donde vemos cómo esas masculinidades se han venido alternando ¿no? Eugenio Derbez y también un actor ya más a nuestra cultura mexicano que ha sido polémico en últimas fechas ganador de un premio Oscar ¿sí? de los pocos en México con esta situación que igual está aquí con sus hijas conviviendo ha manifestado en diversas entrevistas que le gusta llevar a cabo varias actividades domésticas ¿sí? y que no tiene ningún problema ¿no? y en ese sentido y considerando todas estas aristas que pusimos en el día de hoy pues bueno nosotros los invitamos precisamente a considerar estas múltiples formas de manifestar nuestra masculinidad ¿qué posibilidades y alternativas también podemos llegar a tener ¿sí? y ver que no solamente esa es la única manera que podemos manifestarlas ¿no? para ello pues nos tenemos que explorar nos tenemos que conocer ¿sí? tenemos que intentar nuevas cosas tenemos que tratar de inventar tomar decisiones distintas a las que estamos acostumbrados y en ese sentido este pues ser más perdón déjenme avanzar a la siguiente ahí está ¿sí? para poder replantear precisamente esta forma en que en como yo vivo mi masculinidad voy a permitirme dejar de compartir para revisar el Mentimeter y mientras no sé si Jair tengas algún comentario al respecto para revisar así de hecho hay una pregunta que sí se me hace súper interesante esta la hace Coya Deportivo y la pregunta es para ambos y nos pregunta ¿creen que ha cambiado la forma de pensar en los estudiantes de media superior con respecto al género y la no discriminación a diferencia de otras generaciones anteriores? ¿usted profesor ¿cómo lo ha visto? encima desde un punto de vista ahora sí que sería pues importante ¿no? que es el de profesor de un grupo o varios grupos de estudiantes que si bien como que no tienen una edad igual son diferentes contextos unidos en una sola aula o en un solo patio ¿usted sí ha sentido esos cambios generacionales a todos los grupos a los que ha visto? ¿no? la verdad es que sí la verdad es que sí creo que muchas de las manifestaciones que se están presentando en todos los planteles universitarios es un claro ejemplo ¿no? es un claro ejemplo que no que ya no va ya no es la misma generación la que tenemos ahorita la que tuvimos hace simplemente cinco o cuatro años atrás ¿no? antes de la pandemia ¿no? la verdad es que sí ha habido muchos cambios al respecto la masculinidad ya se vive de manera distinta en estos en estos espacios educativos en el nivel medio superior ¿sí? lo que comentaba yo hace un rato ¿no? si hace cincuenta años se tenía cierta idea de lo que de lo que era ser un hombre cambia con los los ejemplos que pusimos de de personas que son públicas ¿sí? en relación a cómo manifiestan su masculinidad y obviamente ya en el espacio educativo en el medio superior todavía es mayor el cambio que se nota al respecto ¿no? no sé si mientras estamos terminando esta última participación nos pudieran apoyar el equipo técnico de GEDU para hacer esa última reflexión de enviar la última el último enlace para que nos apoye la audiencia con la última pregunta y ver qué nos pueden decir al respecto ¿no? si nos damos cuenta aquí en lo que estoy proyectando es el Mentimeter inicial ¿sí? nos dice responsabilidad autosuficiencia cómplice apoyo fuerza responsabilidad privilegio solidario vean responsable erradicar ya aparecen palabras en las que precisamente ya habla de ese cambio de masculinidad ¿no? donde sí ha habido ese giro de vivir de manera distinta nuestra masculinidad ¿no? ya no solamente es fuerza si bien ahí está aparece en el centro recuerden que este 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 mapa que aparece en el centro aparecen las palabras que más están repitiendo ¿sí? y se siguen repitiendo palabras que tienen que ver con los comportamientos comunes que planteábamos al inicio de la plática fuerza proveedor valiente ¿verdad? y los y en las periferias son las palabras que menos están repitiendo pero ya están apareciendo ya están apareciendo ¿no? como el hecho de ser solidario el hecho de ser este compañero el hecho de erradicar ¿verdad? ya están apareciendo por ahí en la periferia quiere decir que sí que sí hay un cambio al respecto ¿no? entonces este yo considero que sí no sé Jair tú en ese sentido me comentabas que tú sigues siendo estudiante de licenciatura y al respecto a lo mejor tú nos pudieras dar también una opinión todavía más cercana de lo que es un estudiante y cómo lo vive ¿no? Sí desde un contexto estudiantil sí se ha sentido un cambio muy muy tremendo de hecho hasta se nota se parece extraño porque va como por grados escolares porque por decir en la educación primaria pues una tenía como menos de diez años y ahí sí tenía como o seguir lo que le decían sus padres o hacer hasta lo que sea como para no tener ningún problema ¿no? Tanto de manera escolar como con el círculo en el que estaba a veces en algunas situaciones que de hecho son como que igual las más retratadas en contextos audiovisuales se refleja mucho el grupo de niños en el que si a uno le sucede algo vergonzoso se empiezan a burlar de él y incluso hasta lo minimizan ¿no? Y dicen eres una niña ¿por qué eres tan llorón? No y ese discurso igual a través de los años como que ya se ha repensado y ya no es visto como algo gracioso o común ya ya se ha establecido como un tipo de violencia verbal igual en cuestiones ya pues más cercanas de licenciatura y media superior igual el cambio ha sido muy tremendo o sea ahora con las actividades que nos mencionaba bien puede que no existiesen hace par de años incluso no mucho tiempo puede que no se pensaba que existieran hace cinco años o hasta diez años porque no no se tenía como que esa importancia y tampoco eran temas como que se tomaban en cuenta en la agenda pública ¿no? de las de las personas y ahora sí ahora sí que como dicen que los jóvenes somos somos el futuro de la tierra pues sí como que sí se ha visto un cambio increíble al menos ya en estas cuestiones de género y en el repensamiento del ser hombre dentro de la sociedad en la cual ya se está como que conflictuando se conflictúa mucho con el sistema patriarcal en el que nos encontramos al menos en el sistema mexicano ¿no? ya también se está replanteando eso y se me hace que pues no así que igual queda en uno mismo una misma un emisme que pueda como que pensar el que pudo haber hecho mal sin haberse dado cuenta o incluso hasta en lo que pudo haberse beneficiado por el mismo sistema patriarcal ya vendría como que siendo tiempo de un repensamiento igual de la organización social y eso es como casi como yo veo yo veo el tema igual un comentario rápido Diego Jiménez igual en la transmisión de Facebook muchas gracias a los que se han mantenido hasta ahora respondiendo a la pregunta menciona que él ha hablado con pocos jóvenes pero que sí le da la impresión de que se ha cambiado esta situación de 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 los estudiantes de de los estudiantes de media superior a a a este tema de de la de la equidad o igualdad de género y gracias Jair pues obviamente por eso tan importante el seguir llevando a cabo estas actividades me parece que el seguir llevándolas a cabo pero no desde la parte académica solamente sino también con ese acercamiento hacia ustedes como 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 parte del estudiantado de los planteles también es muy importante no me parece que todas las manifestaciones son necesarias al respecto de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con determinadas formas de pensar y de actuar son importantes pero creo que en el caso de la universidad el diálogo debe de ser prevalente y obviamente a través de este tipo de actividades en donde intercambiemos ideas desde el punto de vista académico siempre va a ser más redituable que cualquier otra forma de manifestación al respecto para poder llevar a cabo una igualdad y erradicar la la violencia con por cuestiones de género en esta una pues muchísimas gracias por la invitación ya a usted profesor muchas gracias igual por por aceptar la invitación y por exponernos un tema muy interesante y mostrarnos cómo está la situación igual en alguna de las escuelas en una de las tantas escuelas que cuenta la universidad nacional y no sé si ya tenga alguna respuesta a su última pregunta para checarla rápida y ya este dar la la despedida sí claro estaba yo revisando este si ha habido respuestas sí sí ya ha habido respuestas muchas gracias termino de compartir esta parte aquí está y ahí está en una sola palabra describe cómo puedes ejercer una monstruidad alternativa pues bueno ya aparecen ahí igualdad ser aliado ser conciencia ser solidario ser cómplice el conocimiento muy importante lo que estamos mencionando ahorita el seguir planteando este tipo de pláticas apoyar deconstruir esa palabra me parece muy importante la deconstrucción tenemos que empezar a deconstruirnos cada uno de nosotros para evitar a veces esas comportamientos comunes de la masculinidad que la sociedad a veces nos impone como sexo pues nuevamente agradezco muchísimas gracias a ti Yaira la Dirección General del Deporto Universitario Ale Popoca por la invitación y a todo el equipo técnico que está apoyándonos el día de hoy muchas gracias Muchas gracias profesor por aceptar la invitación e igual a ustedes que se quedaron al final de la transmisión o que estuvieron llegando poco a poco muchas gracias por su asistencia recuerden que pueden volver a ver esa transmisión en un ratito en la misma página del Deporto Unam de nueva cuenta muchas gracias profesor Elías un saludo enorme a Pablo a Pablo Santamaría y igual muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra edición de Género y Deporte aquí mismo en Deporte Unam muchas gracias por su atención y nos vemos en otra